Hola, un saludo para todos los cibernautas. Soy Estefanía Caicedo y los acompañaré en los news de boxmove.com. Para los que siguen la saga de Jurassic Park, llega la película Mundo Jurásico, que se estrenará en junio del presente año en Bogotá, Colombia. La exitosa serie Full House se relanzará en el 2016 con el título de Fuller House. No se lo pueden perder porque va a estar buenísima. Bird Jam, una de las bandas más prometedoras de la historia del rock, empezará su gira en Latinoamérica que los llevará al Estadio El Campín el 25 de noviembre en Bogotá, Colombia. Esta es una noticia para todas las mujeres y los hombres que les gusta cuidarse. Con el paso del tiempo, la piel va perdiendo propiedades importantes, luminosidad, tonicidad, brillo y aparecen las manchas. Pero si quieres tips para detener el paso del envejecimiento, visita nuestro portal boxmove.com en la sección Estilo de Vida. En una función gratuita, María José Pizarro lanzará su documental Pizarro, dirigida por Simón Hernández, donde se contará parte de la vida del comandante del M19. The Horrors, una banda con un toque muy marcado de punk y psicodelia, estará por primera vez en Bogotá, Colombia el 7 de mayo en Armando Music Hall. Será un show muy íntimo y exclusivo. Andrés Parra visitó nuestro canal para contarnos acerca de su nuevo sencillo Ven, Abrázame. Conoce más de sus proyectos en nuestro portal boxmove.com. Falceto y Sammy, el dúo puertorriqueño, también visitó nuestro canal y nos contó acerca de su más reciente proyecto Un Beso. Y para cerrar, esta es una noticia para todos los amantes de la moda. Nuestro periodista Javid Tamayo publicó en nuestro portal boxmove.com un artículo acerca de las pasarelas emergentes en el mundo. No te lo puedes perder. Esta es una noticia para todos los cibernautas. Si deseas publicar noticias, eventos o videos, es muy, muy fácil. Escríbenos en nuestro correo info arroba boxmove.com. Si deseas ampliación de todas estas noticias, visita nuestro portal boxmove.com o síguenos por nuestras redes sociales como Canal Box Move.